¿Qué es la comisión de gobierno de la Comisión de Gobierno? Diputados del Congreso del Estado señalaron que a 15 horas de que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, solicitara licencia para separarse del cargo, la Comisión de Gobierno no los ha convocado a sesionar. Emilio Chuaifet Chemor, Secretario de Educación Pública, dijo que el diálogo con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional es urgente, lo mismo la recuperación de las clases y la designación del director general que podría ser el día martes. Un día después de que presentara una de las pocas recomendaciones en casos fuertes, el actual titular de Derechos Humanos se registró en busca de la reelección. También participan Ricardo Bucio y Patricia Olamendi. Policías municipales y ministeriales capturan en Naucalpan a cuatro hombres y una mujer quienes presuntamente se hacían pasar por elementos de seguridad en Tlalnepantla. Por el término de horario de verano, este domingo 26 de octubre se atrasarán los relojes. El presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado, José María Martínez Martínez, celebró los cambios que la Cámara de Diputados hizo a la minuta de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Zona de inestabilidad mantiene el potencial de lluvias fuertes en Veracruz. El aire frío asociado con el Frente Nº 8, que se extenderá sobre el oriente del país y el sur del Golfo de México, manteniendo el efecto de norte con vientos de hasta 50 kilómetros por hora.